Hace calor, pero es una ciudad en la que he vivido durante muchos años, sigo viviendo parte de allá y parte de acá, entonces la siento muy mía y cuando llegó el proyecto de La Voz de Mejor Amigo, les propuse filmar la película Parte en Guadalajara, yo creía que era una gran oportunidad para contar la historia, ya en la película original la historia sucede en Chicago y sentí que lo natural era Guadalajara porque nos ofrecía, nos ofrece una infinidad de spots muy interesantes, locaciones fantásticas que hemos tenido oportunidad de visitar como Tlaquepaque, fuimos a Chapala, Jijic, al centro de Guadalajara y también estamos mostrando una parte más moderna, más actual, más cosmopolita de la ciudad y también una parte tradicional, entonces creo que la verdad es que Guadalajara ofrece muchísimo, se van a sorprender de lo que van a ver en pantalla y todo es Guadalajara y todo es Jalisco y entonces yo creo que siempre es una buena oportunidad para mostrar nuevos spots, nuevas locaciones en pantalla porque es como refrescante y es lo que quisimos hacer y creo que se cumplió, se está cumpliendo con la parte que filmamos en Guadalajara. El director de arte es hacer un trabajo precioso. La verdad es que a mí en personal me gustan mucho las películas que tocan o muestran lo menos posible la tecnología porque esto les alarga la vida, ¿no? En este caso la película sí necesita un celular como la película original que como dices era un ladrillo, ahora ese celular sigue existiendo pero decidí no incluir redes sociales, no incluir mucho internet, mucha tecnología, la verdad es que lo mantuvimos al mínimo para que realmente la situación se desarrollara en el mundo real, ¿no? Que creo que es lo que nos interesa más ver y hacerla que la película pues tenga una larga vida, ¿no? Que es algo que a mí me llama mucho la atención de la voz de Mejor Amigo, la película original, tú la ves, tiene casi 21 años pero la ves y sigue siendo muy actual la película, se sigue viendo bien, ha envejecido bien y es un poco la apuesta que se tiene con esta versión mexicana de que tú puedas ver esta película dentro de 10, 15 años y se siga viendo bien, se siga viendo auténtica y la puedas seguir disfrutando sin importar que la tecnología o el mundo haya cambiado, ¿no? Hola, ¿alguien quiere decir algo?